Yo estoy suscrita al periódico Greenless Weekly en Australia, porque no solo da las noticias de Australia, las verdaderas noticias de acá, pero también las noticias del mundo y de mi querido Latinoamérica. Te recomiendo que te suscribas a Greenless Weekly para que sepas lo que verdaderamente está pasando en todos nuestros países. Muchas gracias.